¿Qué opciones se juntan? Una raqueta, una rana y mucha fuerza. ¡Croat Tennis! ¡Es Croat Tennis! El juego en el que te diviertes con raquetas, ganas y muchas, muchas ranas. Si anotas cinco puntos, eres el ganador. ¡Dos segundos, por favor! ¡Croat Tennis! Te la pasarás brincando de emoción. ¡Juego Zapro! ¿Estás listo para atrapar mariposas? ¡Soy Elefantín! ¡Elefantín y las mariposas salen por su trapar! ¡No se deben caer! ¡Y si atrapas más, tú ganarás! ¡Que no se te escape la diversión con el nuevo Elefantín! Juegos Zapro. ¿Quién dijo que solo es un juego? Pero he dejado una gran herencia, ¿la quieres? Está en la mansión, pero para quedártela, debes deshacerte de los demás y lograr salir de ahí. Cuidado, está llena de trampas. Quédate con mi herencia. Juegos Zapro. Pulgas Locas es el divertido juego que te picas como pulga. Tomas un color y ganas y cazas todas las pulgas. ¡Pulgas Locas! Juegos Zapro. Pon las piezas en su lugar y ponte muy atento, pues compite contra el reloj. ¡Salta de treta! Vence al reloj y coloca todas las piezas en su lugar. Juegos Zapro. ¡Abran paso, abran paso! ¡Bien! ¡Vamos a operar! Operando, el juego donde tienes que operar de la cabeza a los pies. Operando, un juego de habilidades donde tú eres el doctor. Juegos Zapro. Ya llegó la diversión, hay que armar un reventón. ¡Squiste, candelite! Si quitas las manos o pies de su color, ¡estás fuera! ¡Squiste, candelite! Juegos Zapro. 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 Gracias.